¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos al show de las dos muñecas! Aquí tenemos a Mami y a Nelita. ¡La Nelita! ¡Hola muñeca chiquita! ¿Hola? Nelita, ¿y qué traes ahí en ese carrito? Letras. ¿Letras? Sí. ¡Wow! ¿Y qué vamos a hacer con tantas letras, Nelita? ¡Ah! ¡Vamos a enseñarle a Peppa y a Georgie! ¿Vamos a enseñarle a Peppa y a Georgie? Sí. ¿Muchas palabras? Sí. Bueno, Nelita, ¡vamos a empezar! Sí. ¡Yipi! Ok. Ok. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh! Amiguitos, es que estos son Legos. ¡Gol! Sí, estos son Legos. Y se mueven así. ¡Wow, Nelita! Y podemos usar todas estas letras para formar muchas diferentes palabras. Sí. Y expandir nuestro vocabulario. Amiguitos, ¿nos acompañan? Sí. ¡Wow! ¡Nelita, Nelita, ven acá! ¿Me quieres ayudar a formar una palabra? ¡Sí! Ok. Vamos a ver, Nelita, ¿qué tenemos acá? ¿Qué palabra podemos formar con la F? ¡F! Ese es el sonido de la F. ¿Y esta qué letra es? A. 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 ¡Muy bien, Nelita! Vamos a rotar este Lego. A ver, ¿qué más hay? ¡Ay! La V. V. La V. 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 A. V. Y. ¡Ah! ¿Y esta cuál es? La O. ¡La O, Nelita! O, o, o. O, 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 o. ¡Muy bien! Y. Favo. 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 ¡Wow! Favo. Ok, Nelita, ahora te toca escribir esta palabra aquí en el cuaderno. Perfecto. ¿Qué letra es aprender? Amiguitos, ¿a ustedes les gusta aprender? Amiguitos. Amiguitos, ¿a ustedes les gusta aprender? Díganme en los comentarios. Díganme en los comentarios. ¡Sí! ¡Ah! ¡Wow! ¡Nelita! Ay, yo no sé a quién hablarle, sea a la chiquitina o a la melliza. ¿A quién le hablo, a ti o a la chiquitina? ¡Las dos son mellizas! ¡Ah! A la melliza. ¡Las dos son mellizas! ¡Emoshas! ¡Wow! ¡Qué mochas! ¿Y ustedes cómo son mellizas? ¡Ay! ¡Es que yo también soy melliza! ¡Nelita! ¿Esa qué letra es? ¡Repítanlo, amiguitos! Bueno, ahora te toca escribir la A. Aquí al lado. Muy bien, amiguitos. Nelita lo está haciendo muy bien. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Mi melliza es muy inteligente! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Las muñecas están muy felices! ¡Yupi! Ok, Nelita. Te voy a hablar porque tú eres mi hermanita, chiquita, hermana. No, es que somos mellizas. Ay, yo no sé qué somos. Ok, yo sé la réplica tuya. ¡Nelita! ¿Cuál letra sigue? ¡V! 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 ¡Ay, Nelita! ¡Nelita! Tienes que mirarme cuando te hablo. Yo soy tu mamá. ¿Cuál letra sigue? ¿Cómo se llama esta letra? ¡Oh! 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 ¡Dile a tu melliza que lo repita! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Escríbela! ¡Nelita! Amiguitos, Nelita está aprendiendo a escribir ¡Qué divertido! Ok, Nelita, muy bien ¿Tú sabes cuál es esta? No Esa es muy divertida ¿Cómo es que le hacemos? Una, dos y tres Así con la lengua Arriba, arriba Amiguitos, Nelita está aprendiendo a hacer la R Ok, Nelita Escríbelo aquí Uy, Nelita, ¿qué es eso? No, 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 amiguitos, lo hizo mal No, no, no Nelita, eso parece una B Vamos a hacerlo otra vez aquí Un palito así Un palito, Nelita Muy bien Y ahora aquí Un circulito así Medio círculo Ah, muy bien, Nelita Y ahora nada más Tienes que bajarle otro palito aquí Pero para allá, diagonal Eso Muy bien, Nelita Lo hiciste muy bien Muy bien, belliza Chica, 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 chica Ok Nelitas Yo las voy a llamar Nelitas Porque son dos Y yo ya no sé qué hacer Ok Nelitas Vamos a Hacer otra palabra Ok A ver Digamos que Vamos a ver Si podemos encontrar Una de cuatro letras Ok A ver A ver ¿Esta qué es? La C Y ese es el sonido Muy bien Buena A ver ¿Qué más? Ah Y esta U O O O O O O O O Y esta De mamá Mami Mami Y esta La del puntito ¿Cuál es? I I I I O I Comí 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 Bueno, Nelita Vamos a pasar la página Y a escribir Comí Ágale Ágale, ágale, ágale Chucu, 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 chucu Chucu, chucu, chucu Chucu, chucu Ay, yo quiero bailar también Chucu, 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 chucu Uhhh Muy bien, Nelita Muah Ja, ja, ja Esa la sé Esa la sabes hacer muy bien ¿Cómo es esa? Vamos, Nelita Tú puedes Muy bien Muy bien Muy bien, Nelita Nelita Dime cuál es la del color azul Súper bien, Nelita Las muñecas se volvieron locas Es que son muy juguetonas, amiguitos Somos muy juguetonas Nos encanta jugar con ustedes Muihihi Muah Ok Amiguitos Yo tengo una gran idea Para que sus papás disfruten Las dos muñecas con ustedes Volteense así y les preguntan Papi Mami ¿Qué significa comí? Comí Yo comí Pregúntenle, amiguitos Ok, Nelita ¿Y cuál letra falta? ¿Qué vocal es esa? I I I I I I ¿Y cómo se escribe esa? Un palito Y un Puntito Muy bien Ok ¿Qué tal si buscamos otra palabra? Sí A ver, vamos a ver ¿Qué más hay por ahí? A ver, yo miro Eso está muy confuso No, no es confuso Es fácil, fácil aprender ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? No sé Hacks 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 Nelita ¿Qué? Pero yo tengo una idea ¿Qué? Mami, ¿cuál idea? Nelita, ¿tú sabes cuál? No Mira, Nelita Ponle esa I Esa, esa que encontraste ahí Eso, esa Aquí al final Aquí al final Y ahí formas otra palabra Ay, Nelita Ay, Nelita ¿Qué dice ahí? Taxi 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 ¡Muy bien! ¿Y sabes qué es un taxi? Sí ¿Qué es un taxi? Ajá ¿Cómo no vas a saber si tú eres mi melliza? Tú eres muy inteligente, Nelita Un taxi es un carrito que lleva a las personas a hacer sus vueltas Sí, uno los llama y viene por uno y los lleva a hacer sus vueltas, amiguitos ¡Guau! A ver, Nelita, vamos a escribir taxi Sí A ver, esta es una nueva que tú no conoces Vamos a ver si sabes hacerla A ver, primero esta Cha, 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 cha ¡Guau! ¡Muy bien! Ay, niñas, es que ustedes sí son muy juguetonas inteligentes ¡Guau! Ok, Nelita La letra A Mira la letra A Ahí, la vocal A Escríbelo, Nelita ¡Yupi! ¡Ay! Nelita, calmá, que te me aporreas, mami Ok Ahora, escribe la letra ¿Cómo se llama esa letra? ¡Ch! ¡Ay, muy bien! La X X Y suena Taxi Taxi Casi como una S Ok, escríbela Taxi 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 Repítalo, amiguitos Ya A ver, haz aquí la X X X Mira cómo es, tienes que verla muy bien Un palito así Y otro para allá ¡Guau! Como una cruz Muy bien, Nelita Es como una T, pero volteada ¡Guau! Es que se desmayó Ok, Nelita Falta una vocal ¿Cuál es esta? Ya la hicimos otra vez Ya debes saber A I I, I, I Un palito y un puntito Muy bien Taxi 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 Repítelo, Nelita Taxi Peppa Georgie, repítelo Taxi Taxi ¡Muy bien! ¡Guau! Ustedes saben mucho Papi, Mami Hola ¿Cómo están? Yo sé que ustedes también nos ven Como pueden ver Ya hicimos nuestras muñequitas Estas Mami y Nelita Igualitos a nosotros Si desean comprarle las muñecas a los niños Pueden ir a nuestra página web LasDosMunecas.com O aquí abajito va a haber un botoncito Que le pueden cliquear Y los va a llevar a la página Con estas muñequitas Pueden jugar muchas por muchas horas Y son muy divertidas, amiguitos Y es como si nos tuvieran en su propia casa ¡Guau! Mírenlas Es que están hermosas Y las hicimos con mucho, mucho amor para ustedes Ojalá y les guste y nos apoyen Para nosotros poder seguir haciendo estos videos Tan lindos, educativos para ustedes ¡Bye amiguitos! ¡Bye papi, mami! ¡Mua! 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 ¡High five! ¡Like! ¡High five! ¡Like! Amiguitos, para que vean como divertidas son las muñecas Las llevamos a un parque de diversión súper divertido ¡Mírenlo aquí! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.